...sorprendido con mi discurso en la plaza de San Pedro. No, 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 no. Yo fui el primero en sorprenderme. Esas palabras estaban dentro de mí hace tiempo. Y creo que le pertenecen a la fe, a la cultura y a la historia tan trágica de mi patria. Y yo... ...quiero decirles que ustedes fueron muy valientes al escogerme entre tanta gente para ser el obispo de... ...no es cierto. Un último adiós. Un último hasta pronto, antes que muchos de ustedes... ...le van a regresar a sus diócesis... ...en los mejores deseos al Cardenal Byszynski... ...que es mi mentor. Y ahora demos gracias a Dios por unirnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y será siempre. Amén. Lo lamento, tienen que excusarme. Pero un buen amigo está muy enfermo y debo visitarlo. Lo siento, quédense. Pero Santo Padre, necesito tiempo para organizar su escolta y para coordinar con la oficina de la policía. Usted no puede simplemente irse. No puede. ¿Y es tan difícil encontrar un auto para el padre? No. Bueno... Un auto con gasolina, claro. Bueno... Con permiso. ¿Acaso no entiende que ahora es la cabeza de la Iglesia Universal? Si lo entendiera, no le hablaría a nadie de la manera que lo hace. Entonces...